Bueno, ahora estamos en otra pista, Ruta Calorosa. Corté las pantallas de carga para que no se las coman ustedes, para que no se las tomen todas, porque son muy largas. Y ahora vamos a estar en Ruta Calorosa, otra pista de este juego, y vamos a empezar con el cómics. Y sí, cambié de personaje porque quería cambiar. Está ahí, para que se vayan acostumbrando a los personajes que están en los lujos, ¿qué sabían? Y ahora, decidimos ese misil que me dan a lanzar en todas las pantallas, pero no pudieron. Y ahora vamos a hacer el famoso atajo, a ver si me salgo. Un juego astuto que viene ahí. Ahora vamos a lanzarles y cosas. Sí, nos pudimos lanzar, y no me caí todavía. Ahora lanzamos la bolita. También hay que concentrarse. Este juego no es simple, que a la primera ya podés ganar en el primer lugar. Es únicamente imposible. No pude hacer el atajo, porque había un atajo. Es un poco complicado hacer, pero se puede, se puede. Solamente cuando estén en el aire, voy a apretar el botón para frenar, para avanzar bien. Y después, la cosa será mágica. Le lancé una TNT, un explosivo para que se lo coma. Oye, le controlo mucho. A ver, le dan la TNT. A veces si más fue rápido la estandista, a veces le doy un buen que te caigas. Pero si sabes controlar la situación, estará bien. Pero igual, nosotros seguramente estaremos en el primer lugar, digo yo. Casi me da el precipicio, todavía no creo que no me ha caído. Así que todavía vamos con las puertas. Todavía no voy a hacer el atajo. Pero no voy a poder, yo sí lo digo. Voy a lanzar esa bombita, pero me apreté el botón para explotarla demasiado. Así que, hay que seguir con la pista, hay que ser veloz. Es el tipo de velocidad, no de poderes. Esos más bien en el juego como Mario Kart. Pero, como ya sabemos, Crashito, el antiguosito, está preparado para todo. Con córtex y cabezón, que no hay Crash, pero igual, Crashático, empujarnos el topo que quiera. ¿Cuál prefieres decirme? ¿Cuál prefieres? ¿Crashito, el antiguosito o Crashático? Yo prefiero, Crashito, el antiguosito. Casi me caía, pero no. ¡No! Me tiro un misil y el gorila. No, es un guara. Me tiro un misil, solo que el guara se parece un gorila. No lo confundo. ¡Ah, no! ¿Salió mal? Pero igual. No, no creo que terminemos el agua. ¿Cuánto? ¿Cómo se dice? Si ese no nos deja, no creo. Bueno, terminamos en la recera posición, no está mal. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y hasta la próxima.